No tengas miedo, él volverá a levantarlo Él lo prometió, no pierdas tu fe El tiempo es corto ya, nunca desmayes Si una corona él te dará Él volverá allá en las nubes Al levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Él volverá allá en las nubes Al levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final No tengas miedo, él volverá a levantarnos Él lo prometió, no pierdas tu fe El tiempo es corto ya, nunca desmayes Si una corona él te dará Volverá allá en las nubes Al levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá a levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá a levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá a levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá a levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Prosigue firme hasta la meta final Corazón de mi genio Corazón de mi mente de mi mundo y mi hermano Que junto has luchado con el mío por vivir Corazón un llamado Yo te quiero decir Que si ya estás cansado de vivir angustiado Te debes convertir Ya no siempre es pecado Cosecharás cansado la muerte y el fin Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Ven y vive en corazón y recibe De Jesús una vida diferente y feliz Corazón de mi hermano Pecador inhumano 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 Corazones de mi hermano Pecador inhumano 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 Está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar querrán destruirte Y tú ferirte pero no podrás Y el enemigo caerá vencido Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar querrán destruirte Tu irte y tu ferirte pero no podrás El poder del cristiano El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano El poder del cristiano Y en toda prueba y en toda prueba Y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar querrán destruirte Las fuerzas del mar querrán destruirte Y tú ferirte pero no podrás Las fuerzas del mar querrán destruirte En esta vida siempre habrá que batallar Ya nada es fácil Ya nada es fácil nos ponemos a pensar Las cosas van de mal en peor Y tal parece ser Que nadie tiene La solución Un poco más y el que vendrá Ha de venir Y los problemas de este mundo quitará Dolor y llanto no habrá más ya Porque su amor todo lo llenará Volverá, volverá yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya Redimió Volverá, volverá yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya Me redimió Un poco más y el que vendrá Ha de venir Y los problemas de este mundo quitará Dolor y llanto no habrá más ya Porque su amor todo lo llenará Volverá, volverá yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya Me redimió Volverá, volverá yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya Me redimió Volverá, volverá yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Y mi alma ya se desespera por volar Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya Me redimió Volverá, volverá, volverá Y mi alma ya se desespera por volar Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya Me redimió Quiero ofrendirme bello, de bellas moradas, donde Jesucristo me invita a morar. Él dijo no temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo. También vivirás, en la casa de mi Padre hay moradas para ti, en la casa de mi Padre hay moradas para ti. Mi paz yo os dejo, es tapas de Dios, y no como el mundo, el cual va sin rumbo, mas yo os la doy. Y si yo me puedes, a preparar todo, volveré de nuevo, para que conmigo vosotros estés. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. El amor de Jesús me transformó, fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad. Ahora vivo muy alegre, y comparto de su amor, como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor. Por su gracia del pecado libre soy, solo Jesús pudo darme salvación. El amor, el amor, llegó, llegó, el amor de Jesús me transformó, fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad. El amor, el amor, llegó, llegó, el amor de Jesús me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. El amor, el amor, llegó, 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 el amor de Jesús me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. El amor, el amor, llegó, 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 el amor de Jesús me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Juntos tú y yo, podemos vencer, si en el poder de Dios, sabemos creer, todo lo malo, Él lo borrará, todo pecado, Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas, tú moverás, si fueres tu fe, como un grano de mostaza, si fueres tu fe, como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, 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 grandes montañas, tú moverás, si fueres tu fe, como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Juntos tú y yo, podemos vencer, si en el poder de Dios, sabemos creer, todo lo malo, Él lo borrará, todo pecado, Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas, tú moverás, si fueres tu fe, como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas, tú moverás, si fueres tu fe, como un grano de mostaza, de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. El enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, cómplica, sweepar a caer. Las colas vienen y golpean tu barca Y el viento del huracán desvía tu navegar Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar Recuerda marinero, ¿quién es tu capitán? Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo La brújula consulta sin poder acertar Piensas que no podrás llegar al puerto seguro Quizás te has olvidado, ¿quién es tu capitán? Tu capitán, tu capitán Confía marinero, dale a él el timón Guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero, es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo ¡Suscríbete al canal! Confía marinero, dale a él el timón Confía marinero, dale a él el timón Guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero, recuérdalo Recuérdalo, recuérdalo Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero, recuérdalo ¡Recuérdalo, recuérdalo! ¡Recuérdalo, recuérdalo! ¡Recuérdalo, recuérdalo! ¡Recuérdalo, recuérdalo! Y ahora ya no puedo caminar sin Él Y ahora ya no puedo caminar sin Él Porque en Él mi fe, mi esperanza está Ya no quiero nunca yo volver atrás El pasado triste yo ya me olvidé Y ahora ya no puedo caminar sin Él Porque en Él mi fe, mi esperanza está Ya no quiero nunca yo volver atrás Del pasado triste yo ya me olvidé Nunca olvidaré Ese día en que Él cambió mi vida Y me transformó, me llenó mi alma de felicidad Y ahora ya no puedo caminar sin Él Y ahora ya no puedo caminar sin Él Porque en Él mi fe, mi esperanza está Porque en Él mi fe, mi esperanza está Ya no quiero nunca yo volver atrás Del pasado triste yo ya me olvidé Y ahora ya no puedo caminar sin Él Y ahora ya no puedo caminar sin Él Porque en Él mi fe, mi esperanza está El pasado triste yo ya me olvidé Y ahora ya no poder caminar sin Él El pasado triste, yo ya me olvidé. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Mi vida en Dios, escondida está mi vida en Dios, y en sus heridas estoy yo hoy. Su cruzado es mi protección, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede tomar, porque mi vida está escondida en Dios. Ayer le dije adiós a mi vida pasada Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontré un salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Quitó la soledad Y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz Y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Y ahora es Él quien me acompaña Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Y quitó la soledad Y ahora es Él quien me acompaña Quiso brillar su luz Y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su amor Y de su amor Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba quito la soledad y ahora es él quien me acompaña hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz el cristiano está en la oración el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha, en toda prueba, en toda prueba, tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Tú que dices ser hijo de Dios Dime dónde están tus frutos La paciencia, la venididad, el amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí Y no llevas ya la cruz Tú que dices Cristo vive en mí Y no andas en su luz No, no te engañes Pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte Cuando el diablo viene a tentar Cuando ves un necesitado Cuando ves un necesitado Casas con hadas sin mirar Dudo que Cristo viva Plenamente en ti Cuando al final Cuando al final te llame Cuando al final te llame Él ¿Qué vas a decir? No, no te engañes Pide de perdón Y de perdón Ser cristiano es algo más Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gole al Señor, Señor Es un Jorge ���ame Es algo más Es mucho más Y de perdón Es algo más Es mucho más Desantar Mi canto se ha terminado Hay mucho por responder Es mucho mal, es mucho mal Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder El camino está muy largo, hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Ser cristiano es algo más, que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más, que decir gloria al Señor Señor Es algo más, es mucho más Es algo más, es mucho más Es algo más, es mucho más Si el poder que me inspira Dios, lo vierto en cohecho Si negar el poder que el Señor, me entregó cuando cambio mi ser Ay de mí, ay de mí Si desprecio el blanco glorioso, que mi Dios me ha cambiado por negro Ay de mí, ay de mí Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin vivir Si se vive sin Dios, no hay sentido en la vida Que se quiere vivir La razón de vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús Si abandono a mi Dios, dejará de latir Mi débil corazón si abandono a mi Dios En la vida Para mí sin Jesús Es vivir sin amor, solo sin mi Señor No podré más vivir Si se vive sin Dios No hay sentido en la vida Que se quiere vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús Si abandono a mi Dios, dejará de latir Mi débil corazón si abandono a mi Dios Hay de mí Para mí sin Jesús es vivir sin la luz Solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin Dios No hay sentido en la vida Que se quiere vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús Si abandono a mi Dios, dejará de latir Mi débil corazón si abandono a mi Dios Hay de mí Si no hubieras ido por tu sangre Mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre Nunca hubieras tenido acceso Cuando pronuncio en mis labios Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio en mi Dios No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Si no hubieras ido por tu sangre Que me mantiene limpia Que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete Que nos han convertido en mis labios la sangre Que nos ha Spyro que no se suene De tu amor De tu amor De tu amor Y te de tu amor Y te de tu amor De tu amor Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión Era cual planta silvestre Sin abono, sin cultivo Tenía ya muchas cizañas Ya no podía crecer Hasta que un día Un jardinero se acercó Preciosa agua En mis raíces Él derramó Desde ese instante Toda mi vida reverdeció Y le agradezco Al jardinero Que me cuidó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Era cual hombre perdido Sin amor Sin esperanza Tenía ya muchos Pecados Vivía lejos De Dios Hasta que un día Mi Jesucristo Me perdonó Preciosa sangre Por mis pecados Por mis pecados Él derramó Desde ese instante Toda mi vida Él transformó Y le agradezco Y le agradezco A Jesucristo Que me salvó Y le agradezco Al jardinero Que me cuidó Y le agradezco Y le agradezco A Jesucristo Que me salvó Audio Jungle 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 Audiojungle Audiojungle